Un dolor inevitable del puente irracional. No había tenido un dolor tan grato en mi vida. Había pasado noches enteras sin dormir, sin luna, sin amor, sin insomnio, solo dolor, dolor y más dolor. Un derrocho sangriento, una penitencia plagada contigo, por ti, por la nada. Y es que dueles tan profundo y tan pulsante, y es que dueles y nada sacia el dolor, la ira, el enojo, la furia. Me has enseñado la soledad, la falta de compañía. Me has enseñado que todo mata, que no soy eterno como la llora mala que perdura, que es débil ante ti. Que he llorado manantiales, y es que tanto dolor me hace amarte. Raquismo, dulzura y perplejidad, dueles, sangras y lloras, y yo soy el sacrificio de la noche, en la comida, en la mañana y en la cena. He dejado de dormir, y comer por ti, ¿qué más amor quieres? Dulce dolor, perpetua guanía. Quizás muero por ti, ya has llegado a mi cabeza, y la esperanza se disipa, y todo se anula, y todo acaba. Jodido y bendito dolor de la pinche muela, has llegado a visitarme con la muerte, y me desamparo con el esmalte caído. Con el nervio destruido, con la vida destrozada. ¡Gracias! 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 Gracias.